Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo video Nosotros estamos aquí en Planet Coaster Y estamos en Hogwarts Me parece increíble chavales Todavía no he visto nada por dentro Pero ya desde fuera se ve increíble Y bueno ya os dije que iba a ser más o menos Una miniserie así enseñando parques Y este aunque es verdad que No tiene atracciones Me parece que hay que enseñarlo En la descripción tenéis el mapa Por si queréis verlo Y vamos a verlo por dentro De verdad que yo todavía no he visto nada Ya sabéis que en mi parque yo he hecho ya Un Hogwarts, hecho el castillo Pero eso vale, cogiendo lo de la gente Cogiendo de las cosas que hace increíble La gente y poniéndolo Un poquito que se parezca Pero es que este es por lo menos desde fuera se ve increíble Así que vamos a entrar Como digo no hay atracciones Pero vamos a ver como de bien está eso A lo mejor pues es una mierda Y solo es el exterior Pero creo que no he visto imágenes En Steam Y se ve bastante increíble Bueno aquí es donde Llegan los magos Al principio Y subirían por aquí arriba Ahora iremos Iremos entrando También os digo que no sé Cómo es En realidad Quiero decir yo aquí no sé si Qué es lo de dentro Vale ya sé qué es lo que es Vale ya sé qué es lo que es Aquí está el salón Mirad tío Con las velas Como digo de verdad que no he visto nada Con las velas flotando Y aquí qué es lo que pone Esto qué es Vale sé qué me imagino Que es eso Que es Gryffindor Slicen y todo Pero No sé qué Qué quiere decir Que hay como Menos de Gryffindor No sé exactamente Qué es eso No sé si está En la película Vale vamos a ir viendo Todo esto Es hecho también Por un montón de personas Porque esto por ejemplo Me ponía que me lo tenía Que descargar aparte Justo esto también Que es donde Bueno pues hablan Y me lo tenía que descargar aparte Así que hay un montonazo De cosas De Harry Potter Que no está dentro del juego Sino que lo crea la gente Modelándolo Ya sabéis Vale vamos a ir Como digo No sé exactamente Qué es lo que hay A ver Digo me refiero De que si Voy por aquí Ya sé que esto es Las habitaciones Que además Hay Están hasta los cuadros Pero Que no sé Por ejemplo Si me dice Dónde está La zona de La cocina Pues no tengo ni idea Ahora ya lo iremos mirando Vale vamos a ir por aquí arriba Esto evidentemente Las escaleras No se van a mover Pero me parece increíble El curro que tiene Vale por aquí Las habitaciones Ya sé que No están esas Vamos a ir subiendo Un poquito a poco A ver se supone Que es arriba del todo ¿No? Dónde está La de Gryffindor Bueno en realidad No tengo ni idea A ver Vale Llega hasta aquí arriba Bueno bueno Espérate Espérate Vale vale Las habitaciones No están completas No están completas Bueno no están completas No no están esas Es más que nada El exterior Pero esto para crear Para crear aquí Un parque de atracciones A partir de esto A ver vamos a salir Por aquí Por ejemplo A partir de esto Aquí ahora empezar A hacer un parque Por ejemplo Agrandando La tierra por aquí Haciendo una montaña rusa Se tiene que ver increíble Y esto es a lo que me refiero Yo ahora mismo No sé que es lo que hay aquí Porque en las películas No sé Si se ve exactamente Toda Toda en la zona Pero Por lo que ha hecho Esta persona Joder Lo tiene bastante claro ¿Veis? Esto por ejemplo No sé que es lo que es No sé si es como Vale Esto lleva A lo de Quiddix Tiene pinta Porque antes lo he visto Desde afuera O eso parece A ver que hay por aquí arriba Seguramente que mucho A menos por también lo sabéis Yo os he visto Todas las películas De Harry Potter Pero no Joder pues no Hostia que se acaba de cerrar la puerta Oh vale 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 Aquí están las aulas ¿Veis? Esto es lo que no Lo que no No sabía exactamente Aquí están las aulas Con los libros volando Que esto es lo que me refiero ¿Cómo hace? ¿Esto está en el juego? ¿Lo de que los libros vuelen? Puede ser ¿eh? Y no lo sé Para mejor que un DLC Y no me da ni cuenta Pero eso sí Le queda que ni pintaba A Howard Con las puertas abriéndose y todo ¿Por aquí tenemos algo? Nada vale Vale Vamos a continuar por aquí No sé si habrá alguna otra aula Hombre en general Tiene que haber como 20.000 Por todos lados Sí Y por aquí hay muchas más Vale Acabamos de ver Esto es una llama del fornite Aquí porque sí Esto está En la ¿Y esto? ¿Estos cascos están? No Me imagino que no Vale Otra aula A ver que tenemos por aquí Si alguno sabe que es lo que es Me lo podéis decir también En los comentarios Esto Vale Esto no sé que es ahora mismo Esto no sé que es lo que es ahora mismo A ver por aquí Tenemos alguna puerta más Vale Sí Pero no lleva a ningún lado Me imagino que estarán hechos Más que nada Las zonas que se ven en la película Pero no tengo ni idea De qué es esto ahora mismo Como una simenea No me acuerdo ahora mismo Una simenea y como un fantasma No tengo ni idea De esa Vale En serio Luego lo miraré también Luego lo miraré seguramente Fuera de cámara A ver que era cada cosa Vale ¿Por dónde vamos? Vamos a bajar por aquí Vale Por aquí Ya es que me lo sé de memoria Vamos a bajar Y vamos a ir Por aquí A ver qué hay aquí Esto es ya Estamos yendo para abajo A ver qué hay Vale Con una sala de esta ¿Qué? Vale Si las puertas que están cerradas No se pueden abrir Las puertas que están cerradas No se pueden abrir Ya te las abre la magia Quiero que lo descuide Tengo ganas Tengo ganas de verlo Y creo que Lo puse No sé si es el mismo Que ya puse En uno de los parques Vamos para allá Estaría muy guapo No sé si es que Porque son pantallas Si os fijáis Son pantallas los cuadros No sé si a lo mejor Me tendría que haber descargado Algo más Para que se viera Pero vamos Tendría que ver Yo que sé Cuántos cuadros hay aquí Mínimo habrá ciento y algo Entre todas las habitaciones No creo que haya puesto Yo Cien fotos Vale Más Más Aulas Eso imagino que estará cerrada Por ahí habrá más aulas todavía Vamos a verlo Por si acaso Bueno Espérate que me quedo aquí Atrapado Ahora ¿Qué tenemos por aquí? Vale Más aulas Que lo que digo No tiene pinta de que sea Yo que sé Aulas de De varitas De no sé qué Clases de varitas Afuera sí que será La de las escobas Pero ahí exactamente No Vale Esto es lo de las plantas Que esto sí que Se ve En las primeras películas Muy guapo Tío Está muy currado Mira Por allí ya se ve Lo de Quidditch Vamos a ir Vamos lo de Quidditch El deporte Vale Por aquí Ya tenemos la parte de detrás Todo esto habrá que verlo también Toda esta parte El puente A ver Por aquí ¿Qué tenemos por aquí? Vale Por aquí vamos subiendo A ver si me deja meterme Vale Vale A lo mejor me tenía que haber puesto también En modo Visitante Pero como todo esto es decoración Y no es terreno No podría subir Lo atravesaría Por eso no me No me pongo en modo visitante Que se vería mucho más guapo Pero bueno Así de todas maneras Así que parece que estamos andando Vale Y aquí está A la El aula ¿Cómo se llama? De Joder El hospital No me acuerdo cómo se llama Una Como una clínica No me viene ahora A la cabeza Tío Vale Vamos a ir por lo de Quidditch Vale Ahora Estamos poniendo la cámara bien Vamos a lo de Quidditch Aquí tenemos una Una torre Tío Es que no me acuerdo Ahora mismo de nada Tío Hace Yo que sé Cuánto tiempo Será que no Que no veo la película Se acaba de autoguardar Por eso Ha dado El parón Y aquí tenemos Una de las cosas Que de verdad Me gusta de De Harry Potter Me gustan las escenas estas De De Quidditch Soy bastante guapo Y no sé si esto lo ha creado La misma persona que el castillo Pero no me digáis Que no está currado No me digáis Que no está currado Tío Solo falta La Sniff dorada Por aquí volando Bueno Estaría muy guapo Ya que se viera Harry Potter De esto Igual que en eso El modelo 3D Pues que se viera Como volando Sería increíble Pero el curso Pero el curso que tiene ya Ni os digo Este video si que va a ser Muy cortito Porque como no hay En general Montañas rusas Ni atracciones Pero es para que veáis Por si lo queréis ver también Os lo dejo en la descripción Como digo Por si queréis ver El parque Como también es verdad Que esto Yo lo tengo en calidad media Porque en Ultra Ya si que va super petado Pero como si que es verdad Que a lo mejor pide mucho Pues yo que sé Digo lo enseño Y si os gusta Pues lo podéis descargar Pues hasta aquí Vamos a alejarnos un poquito Vamos a dejarlo así Para que se vea Todo Para despedir Y espero que os haya gustado Como digo Va a ser muy cortito el video Pero era para enseñaroslo Espero que os haya gustado Si os gusta Aunque no lo podáis descargar Podéis entrar en la descripción En Steam Y darle un me gusta Al tío Por el curso que tiene Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Espero que le deis un buen me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!